Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que tenía ganas de empezar por varios lugares. A veces les debe haber pasado que tienen y sienten tanta cosa para decir que no saben por dónde empezar. Quiero empezar agradeciéndole a Carlos, a todo el equipo de APIME, a todo el equipo del CREICOP y a cada uno de ustedes. Y a cada uno de ustedes. Gracias, porque en definitiva es una noche, más allá de compartir con amigos, con relaciones del trabajo, es una noche en la que dejan de estar con su familia, en la que dejan de compartir momentos con amigos para dedicar un rato a pensar y a escuchar y a tratar de entender qué nos pasa como país y hacia dónde podemos ir. Y la verdad es que soy hijo de PYME, soy hijo de un PYME, soy hijo de uno de esos como ustedes que a lo largo de la vida de la vida, se levantó y se cayó varias veces, soy parte de la clase media argentina que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a lo largo de los últimos años, pero además, como bien dijo Agustín, siento un profundo amor por mi patria, entre otras cosas porque soy hijo de inmigrantes y creo que si hay algo que este país le ha dado a un padre y una madre que escaparon de la guerra es la posibilidad de construirse un hogar, una familia, una empresa, una actividad y eso finalmente a cada uno de nosotros, nuestra historia personal, nos condiciona y nos marca y nos influye y nos pone mandatos. Y siento que así como cada uno de ustedes en algún momento sintió el mandato de emprender, de transformar su sueño en proyecto y su proyecto en realidad, cada uno de nosotros siente el mandato y creo que mi mandato de alguna manera es el de tratar de devolverle a mi país lo mucho que mi país le dio como oportunidad a mi familia y a mi hermana, a mí y a mis hijos, pero sobre todo a nosotros como primera generación de inmigrantes. Me gustaría arrancar hablando del presente porque no soy de los que esquivan los problemas. Hoy se cumple un año de ese día en el que el gobierno tomó la decisión de unificar todas las áreas económicas y de alguna manera cambiar la línea sucesoria que me llevara a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados y asumir al frente del Ministerio de Economía. En un momento en el que en el país se hablaba de asamblea legislativa, de corrida, de hiper, de helicóptero, que contaban los días para hacer la indagatoria de la dirigente más importante de la coalición de gobierno y que combinaban en el relato crisis económica, crisis política, crisis judicial, gobierno de salida. Algún amigo que está por acá, que comparte por ahí algún asado, algún truco conmigo y que está entre ustedes, cuando le conté lo que íbamos a hacer me dijo vos estás loco, te estás tirando arriba de una bomba y otros hablaron de papa caliente, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en ese momento la responsabilidad que teníamos era la de enderezar un barco que de alguna manera era el barco al que habíamos invitado a subirse a todos los argentinos. Y quiero hacer un punto y vuelta atrás por un minuto porque me parece muy importante entender dónde estamos parados. Porque la Argentina no es Disney hoy, ni mucho menos. Yo no soy ministro de Economía de un país con todas sus variables ordenadas ni tampoco soy candidato de un gobierno que haya podido cumplir todos los sueños y compromisos que generó en el 2019. Pero me gustaría que pongamos en la balanza a la hora de mirar el vaso lleno y el vaso vacío o el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿por qué estamos acá? Y lo primero que les quiero decir es, después de 12 meses de convivir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, estamos acá porque en el año 2018 para financiar la fuga de capitales y el pago a tenedores de bonos que habían venido a jugar contra la tasa de interés alta y el tipo de cambio fijo al rulito del carry trade y que un día decidieron irse de la Argentina y llevarse los dólares, llevaron de manera irresponsable a un gobierno y a la Argentina a un endeudamiento de 45 mil millones de dólares que nos cambió en términos de autonomía económica. Ahora, les voy a hacer una pregunta y les pido que los que vayan a levantar la mano y los que no, lo hagan con sinceridad. ¿Cuántos de acá alguna vez estuvieron convocados? Yo sé que son más y que a algunos les da vergüenza. Yo sé que son más y que a algunos les da vergüenza. Y les voy a decir una cosa, el gobierno que se fue dejó a la Argentina en convocatoria conviviendo con el síndico que se llama Fondo Monetario Internacional y de alguna manera la responsabilidad que tenemos y la primer gran tarea que tenemos para recuperar nuestra autonomía y nuestra soberanía es decidir llevar adelante un modelo de desarrollo exportador con valor agregado argentino que nos dé la acumulación de reservas y la autonomía para dejar de ser mendigos y vivir de lo que nosotros somos capaces de producir. Y en eso, las pymes son un jugador central. Hace muy poquitos días, largábamos un programa con el Vasco de aportes no reembolsables de 12.000 millones de pesos para las pymes exportadoras, Pimex. No fuiste muy original Vasco con el nombre. Lo tuvimos que ampliar a 19.000 millones de pesos por la cantidad de propuestas. Lo asociamos además al programa de crédito argentino en el que llevamos otorgados con tasa subsidiada un billón, doscientos mil millones de pesos. Y de alguna manera hacíamos una cuenta que es clave para que la pongamos en la mesa de debate de los próximos días. Porque las exportaciones argentinas en promedio valen 500 dólares y las exportaciones Pime en promedio valen 1.380 dólares. Argentina hoy está en 11.000 millones de dólares de exportaciones Pime. Y nosotros, así como planteamos el crecimiento de nuestras exportaciones sobre la base de la batalla de seguridad alimentaria global que se está dando en el sector de proteínas y alimentos, así como planteamos el cambio de paradigma en nuestra matriz energética porque terminado el gasoducto Néstor Kirchner empezado el reversal del norte vamos a dejar de importar barcos para mantener nuestra energía vamos a dejar de importar gas de Bolivia para sostener nuestra producción en el norte y centro argentino pero además vamos a tener porque el 65% de nuestra energía es térmica vamos a tener energía mucho más barata que es la que le da competitividad también cuando miramos los costos a nuestra industria y a nuestras empresas. Y creo que es importante entender que esa coyuntura marcada o signada por convivir con el síndico tiene un segundo gran problema que muchos han tratado de correr del escenario y de la discusión. El año 2022 lo terminamos con un alto nivel de acumulación de reservas con un sendero de creciente de inflación logrando una sobreperformance en el número de reducción del déficit fiscal y vino la sequía. Y vieron que no se plantea en el debate de nuestra balanza comercial en el debate de nuestra acumulación de reservas en el debate de nuestra situación fiscal cuál es el impacto de la sequía. ¿Cuánto nos costó este año en términos de exportaciones y de ingreso de divisa? 21.000 millones de dólares. Habíamos proyectado el año con 110.000 millones de dólares de exportaciones vamos a cerrar el año con 89.000 millones de dólares de exportaciones si logramos acelerar en economías regionales en PYME en el sector minero y en el sector pesca un poquito más el proceso de exportaciones. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ese mismo economista dice no, no vos no Carlitos no ese mismo economista que nombró Carlitos dijo que en realidad el problema de la administración del comercio era que al gobierno le gustaba meter la mano en qué importaba y qué no importaba la industria qué importaban y qué no importaban las pymes y la verdad es que las importaciones del año pasado este año crecieron 6% en algunos sectores hasta el 20% pero es cierto que tenemos que hacer una administración porque Argentina proyectó el año con 110 mil millones de dólares de exportaciones y 98 mil de importaciones y estamos sosteniendo el ritmo de importaciones proyectada sin las exportaciones que teníamos previstas a la caída de ingreso de dólares a la necesidad de mantenernos en acuerdo con el fondo le tenemos que agregar la dificultad de que tenemos que sostener el pago de nuestras importaciones sin tener el ingreso de los dólares que teníamos previstos ahora nos critican por el swap con China y critican el uso de yuanes yo les quiero recordar que lo firmaron ellos en el 2018 el swap con China porque la verdad es que en esto de andar con patente de distraído para ser elegante por la vida se olvidan hasta de lo que hicieron cuando estaban sentados en el gobierno que no lo supieron usar que no lo supieron activar que no lo supieron poner al servicio de la industria para las importaciones o que tuvieron falta de decisión falta de determinación falta de defensa de la autonomía como nación a la hora de decidir para poder sentarse en una y otra mesa de los extremos de la batalla comercial que vive el mundo y defender con la misma vemencia y seguridad a nuestro país y creo que en el fondo les pasó eso les pasó que no lo supieron usar y no lo supieron poner a disposición de los sectores que lo necesitaban para aumentar sus volúmenes y sus flujos comerciales fondo sequía y obviamente además un mundo que en el medio tuvo una guerra que nos pegó que sigue teniendo una guerra que nos pegó en algunos precios relativos pero entiendo también que es una etapa superada y ustedes me dirán ¿por qué nos describís todo esto? porque en realidad lo que nosotros estamos es transitando en el marco de un enorme camino de dificultad con dos objetivos centrales el primero mantener el nivel de actividad y el nivel de empleo de nuestra economía más allá de la caída del sector agro y hasta acá cuando miramos los números de capacidad instalada ocupada cuando miramos los números de actividad mañana se va a conocer el número de empleo que vuelve a ser positivo de alguna manera de alguna manera lo que tratamos es de que la economía esa rueda que no queremos que se detenga no se detenga todos los que están acá saben que abrir una pyme es una tarea de entre un año y medio y dos años y medio cerrarla es un día entre el 2015 y el 2019 en la Argentina cayeron 25 mil pymes perdimos 300 mil empleos porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo de desarrollo productivo no en el valor agregado nacional no en la defensa del proceso industrial argentino sino que estaba puesto en la renta financiera en los procesos de acumulación a partir de la especulación y en los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación y con esto no me quiero sacar ninguna responsabilidad al contrario lo que quiero decirles es estamos terminando de navegar en el proceso de tormenta más complejo que nos tocó transitar en los últimos años y lo estamos haciendo con dificultades pero sin dolor sin tener que lamentar pérdida de puestos de trabajo sin tener que lamentar cierre de empresas en la Argentina sin tener que lamentar pérdida de mercados sin tener que lamentar recortes de los que duelen porque acá viene la segunda parte de lo que hablaba Carlos arranqué 6 y 20 de la mañana con un zoom con un país de oriente así que ya vengo Córdoba todo el día ya tengo todo mezclado eso anoche no eso anoche no porque anoche tuvimos una cena y cuando llegamos al hotel estaba Ciro y me hicieron cantar con Ciro ahí los que estaban acompañándome mejor que me dedique a esto y no a cantar porque cantando soy espantoso pero la verdad es que nos encontramos transitando una etapa que termina y ustedes me dirán sos adivino o no simplemente así como miramos en perspectiva cómo se iba a desarrollar el 23 sin sequía y con sequía también miramos en perspectiva cómo va a ser el 24 el primer dato objetivo económico el sistema energético argentino va a pasar de menos 7 mil a más 12 mil dejamos de ser dejamos de ser importadores de energía pasamos a ser autosuficientes en materia energética y además exportadores con un nivel muy creciente que lo demuestra el complejo vaca muerta 42% de crecimiento de la inversión de este año contra el año pasado el segundo gran dato y comparo con el 22 porque dicen te comparás con el 23 es compararte digamos con el año de la sequía ahí sí si hago las comparaciones con el 23 van a aparecer todos a decir no bueno pero pone la sequía en el medio no la voy a poner el segundo dato relevante para analizar lo que viene en la Argentina tiene que ver con el impacto positivo de la sequía y ustedes pensarán que estoy loco pero no hay un cambio en el rinde producto del suelo que va acumulando nutrientes por la consolidación del proceso que genera la sequía en la parte digamos más utilizada del suelo a la hora de llevar adelante los procesos de siembra y cosecha y eso pronostica no yo los que saben tanto a nivel local en el INTA como el USDA a nivel internacional un crecimiento de las exportaciones en el sector agroindustrial de entre 12.800 los más pesimistas 17.000 millones de dólares los más optimistas respecto del 2022 que fue un buen año para la Argentina y obviamente eso en términos de cuenta comercial y acumulación de reservas es muy importante y después el tercer gran sector que empieza a jugar un papel que es el sector minería porque no solamente entramos en proceso de maduración de los proyectos de litio de Jujuy y Catamarca sino que además empieza el proceso de operación de dos grandes proyectos como Tacataca que es de cobre en Salta y José María que es de oro en San Juan y que cambian la curva de exportaciones de Argentina y ustedes me dirán trata de hacerme entender por qué me explicás todo esto básicamente porque así como la pérdida de valor de nuestra moneda por falta de acumulación de reservas la pérdida de capacidad de crédito de la Argentina por falta de divisa y todo el proceso de estrechez que es la suma de un año y medio de renegociación de deuda soberana de un año y medio de renegociación de deuda con el fondo de deuda con el fondo más la sequía digamos empieza a cambiar y empieza a generar un ciclo positivo que tiene un riesgo para qué se van a usar esos dólares si esos dólares se van a usar para consolidar un proyecto de industrialización de búsqueda de valor agregado de aumento de la capacidad de crédito de nuestras empresas de aumento del crédito para la vivienda y para el consumo en el mercado doméstico o si de vuelta lo van a usar para hacer en un modelo de tipo de cambio fijo y tasa de interés alta el rulito para que de vuelta vengan los fondos de Estados Unidos timbén un ratito y se vuelvan a llevar los dólares que produce la Argentina y hay un segundo riesgo que es el riesgo de nuestra convivencia como sociedad miren la Argentina construyó este modelo de movilidad social ascendente que representan ustedes muchos hijos o nietos de inmigrante muchos formados en la universidad pública o en la escuela pública producto entre otras cosas de tener algún piso de derechos del que hablaba Carlos que permitía que cada uno de los hogares de clase media argentina soñara con tener hijos que emprendieran o que fueran profesionales cuando yo escucho hablar de arancelamiento de la universidad pública cuando yo escucho hablar del recorte del sistema de becas universitarias que tiene un millón setecientos mil pibes yendo a la universidad y al estudio terciario porque cobran la beca cuando yo escucho hablar de que no hay que construir más universidades porque son parte del gasto público cuando la Argentina tiene uno a seis y uno a once contra Brasil y México en cantidad de universidades entiendo que hay un principio en el razonamiento que es que en nombre de la limitación o del nombre del orden del gasto quieren cortar el instrumento más fuerte de movilidad social ascendente que tiene la Argentina que es una educación pública gratuita que tiene que ser de calidad y que tiene que ser inclusive y que tiene que permitir que el hijo de un obrero de cualquiera de las pymes de quienes están sentados acá sueñe con ser abogado ingeniero presidente porque eso en definitiva es el proyecto de país que construyeron nuestros abuelos nuestros bisabuelos nuestros padres y cada uno de ustedes cuando escucho hablar de que la reforma para ordenar el gasto debe incluir el recorte de los programas de medicamentos y pienso que la canasta del jubilado tiene 20% de medicamentos que hoy los tienen de manera gratuita entiendo que en algún momento le quisieron dar al Pami Pharmacity no sé qué estarán pensando ahora para plantear que hay que recortar el sistema de medicamentos porque no hay nada más tranquilizador para un jubilado para una jubilada que saber que el medicamento que necesita para tener la calidad mínima de salud que necesita lo tiene garantizado y no entiendo por qué en nombre del gasto no entiendo por qué además porque estamos en términos de precios y en términos de valor por cápita en un momento en el que los medicamentos son mucho más bajos que hace 4 años en la relación Pami Laboratorios la verdad es que no entiendo no entiendo por qué hablan de recortar en la Argentina el sistema de tasa subsidiada si nos permite que entre otras cosas muchas empresas accedan a bienes de capital accedan a ampliación de capacidad instalada y nos dan la oportunidad de seguir creciendo en nuestra capacidad productiva y entiendo que en realidad tiene que ver con la dinámica de si la economía argentina es desconcentrada o concentrada así como piensan concentrado en términos de acumulación alrededor de la ciudad de Buenos Aires y dejan de mirar el proceso de integración federal también lo plantean en términos económicos y ahí les quiero dar una mala noticia que es que el 63% del empleo en la Argentina hoy es pyme y si le sumamos micropyme el 67% del empleo en la Argentina es pyme y micropyme y que si están pensando en un modelo de acumulación en lo que están pensando es que va a quedar mucha gente afuera y yo conozco la relación vuelvo a repetir me crié en una casa de un pyme conozco la relación que establece el empresario pyme y el comerciante con sus laburantes no es una relación solo laboral es casi familiar y tengo claro que a muchos a la hora de tomar la decisión de dejar a alguien sin trabajo no les pesa solamente la cuestión económica sino también la cuestión de vínculo afectivo que se va construyendo porque la relación en la pequeña y mediana empresa con el trabajador es una relación distinta a la relación con las empresas grandes ahora tenemos tareas muchas Argentina tiene que ir a un nuevo pacto fiscal porque no es posible que comerciantes pymes paguen una dos y tres veces el mismo impuesto sobre un mismo producto porque se lo cobran la nación la provincia y un municipio sobre la facturación o sobre el consumo tenemos que ir tenemos que ir a un principio de simplificación tributaria hoy en Córdoba trataba de explicar algo que anunciamos lo perdí ahora Marcelo pero algo que anunciamos hace algunas semanas el 30% del impuesto a los débitos y créditos conocido como impuesto al cheque se puede aplicar para el pago del 15% de aportes y contribuciones y entonces eso les quiero aclarar una cosa si lo aplaudieron porque se enteraron recién estamos en un flor de quilombo porque lo anunciamos hace tres semanas y rige a partir del primero de agosto no solo eso sino también la eliminación del sistema de retenciones y percepciones para las micropymes que de alguna manera cambia también parte y simplifica parte del sistema tributario para los que se están enterando ahora lo repito 30% de impuesto al cheque se aplica 15% a cargas sociales como lo llaman ustedes pero 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 tenemos que ir a la simplificación tributaria porque cuando yo tengo que explicar que el 30% de un impuesto lo vamos a tomar a cuenta del 15% de otro impuesto pero que además en el camino vamos a eliminar una retención a cambio de no hacer una percepción lo que a ustedes le viene a la cabeza es tengo que ir a hacer un curso en YouTube con algún tutorial para ver cómo se come esto que está diciendo este tipo y en realidad tiene que ver con que a lo largo de las diferentes crisis fueron naciendo impuestos que fueron por emergencia y se quedaron a vivir como permanentes y yo creo que el gran desafío en un año de crecimiento como va a ser el 2024 es usar parte de esos recursos del crecimiento para hacer un cambio en la matriz tributaria argentina construir un sistema más progresivo en materia de impuestos simplificar el sistema tributario y además encontrar un mecanismo de garantía para que un pyme no sienta que cuando toma un laburante pone en riesgo al momento del despido la hipoteca de su casa esas son las cosas que tenemos que simplificar simplificar lo tributario simplificar el vínculo laboral simplificar los mecanismos de cobro de impuestos en nación provincia municipio porque si no lo que termina pasando es que lo que llega un día por emergencia se queda a vivir y además les distorsiona y les cambia la cadena de valor y los costos en cada una de las cadenas de ustedes tenemos además que resolverle a la pyme esto que les decía recién que tomar un laburante no se transforme en la espada de Damocles que termina generando la pérdida de la empresa de la casa para que en un juicio que muchas veces además lleva 6, 7 años porque si hay algo que viene funcionando lento en la Argentina es la justicia amenace la incertidumbre sobre cada una de las empresas y lo tenemos que hacer sobre la base de encontrar un mecanismo protector para la pequeña y la mediana empresa y lo tenemos que hacer con el Estado parándose al lado de las empresas y al lado de los trabajadores para que nadie sienta que lo estamos desprotegiendo sino para que encontremos el mecanismo para las pyme lo vuelvo a reiterar de protección para el trabajador y para el empleador porque me parece que es muy importante a los efectos de seguir generando empleo en la Argentina porque el otro desafío que tenemos es animarnos a transformar los programas sociales en empleo genuino y tratar de ir absorbiendo con mecanismos de puente al empleo tratar de ir absorbiendo sobre la base además de mecanismos de capacitación laboral hacia los procesos productivos somos aquellos que hoy por emergencia terminaron en el seguro de capacitación laboral o terminaron en el salario social complementario y necesitan encontrar y sentir que encuentran el camino de retorno a un trabajo protegido con obra social y con seguro de riesgo yo no los quiero aburrir más podría seguir hablando un rato largo porque además creo que nuestra responsabilidad es contarles bien lo que está en juego dentro de 10 días sí quiero decirles que esto es para atrás o para adelante que para atrás ya saben lo que está más deuda con el fondo porque ya lo anticipan recorte de beneficios para jubilados y estudiantes porque ya lo anticipan un esquema de limitación de acceso a la universidad porque ya lo anticipan una economía concentrada porque ya lo anticipan y una mirada puesta sobre el sistema financiero y no sobre el sistema productivo argentino con nuestros defectos con nuestras frustraciones y con nuestros errores en una transición que ha sido difícil sí puedo decirles que para adelante lo que está es un proceso de construcción del desarrollo industrial argentino de valor agregado de todo el sistema de exportaciones de crecimiento del sistema federal de distribución de recursos de crecimiento del sistema de generación de empleo a partir del Estado ayudando e interviniendo en los procesos de crecimiento del sector y sobre todas las cosas está el deseo de que este modelo que ha sido de movilidad social ascendente para la Argentina y que ha transformado a miles de argentinos en emprendedores se consolide que es el modelo de pequeña y mediana empresa que ha hecho grande a la Argentina es mentira que a la Argentina la hicieron grande cuatro o cinco grandes empresas a la Argentina la hicieron grande los 500.000 pymes que levantan la persiana todos los días a veces con crédito a veces sin crédito a veces sin poder cubrir el banco a veces con un juicio laboral pero sobre todas las cosas siempre con el sueño de progresar que es lo que queremos para nuestra patria gracias gracias por seguir confiando en la Argentina gracias por creer que no somos ese país de M que dicen que somos gracias por apostar al trabajo argentino y gracias por soñar con que podemos ser un país con desarrollo fuerza y a votar para adelante para atrás está el abismo y adelante el futuro muchas gracias gracias